Lo principal es porque como Copetarazú, mi abuelo y mi papá eran fundadores y entonces yo cuando ya tengo uso de razón, lo primero que veo en café es Copetarazú y hay más competencia, pero uno hace lo que le enseñan y entonces mi papá y los familiares mayores a mí lo que me enseñaron fue la cooperativa, como tal era el medio en el que yo podría desarrollarme en café si me iba a desarrollar en café, para qué iba a ir a otra cosa que nadie me impulsaba. Así que entonces es por esa vía que yo llego a primero que todo ser productor que les entrega el café y luego viene lo demás, que viene el momento en que nace la espina de uno de querer participar, ser tomado en cuenta, participar en las decisiones y entonces hago algunos cursos de relaciones humanas y cursos de administración y ahí nace cuando, creo que tenía como 30 años, 28 años, nació la idea de, algunos encontraron que era posible que yo pudiera estar en la administración del consejo y pues a mí me gustó, me sonó la idea y participé, todo con el afán, el único afán de poner un granito de arena a lo que ya habían hecho los que estaban, la empresa estaba bien y ahí más bien llegar uno a cometer un error era grave, así que un granito de arena, amor a la empresa, deseos de figurar, por qué no decirlo y deseos de servicio, desde el salón. Yo empecé en 1992, finales de 1992, inicios del 93, ya como director y como asociado desde que tenía 18 años, al cumplir 18 años y la cooperativa nace, o sea yo nazco con la cooperativa, cumpleaños de la cooperativa, cumplo años yo, estoy ahí, en la misma edad, entonces en esa época nace, nace ese tiempo tan largo que al final fueron muchísimos años, 93, 92, 93 y va avanzando y como va avanzando se va involucrando uno más y más y más y luego ya uno no sabe ni cuándo es el momento de irse o cómo quedarse o cómo irse, porque la empresa está en una, yo diría una época linda, de esa época donde se viene de un sinnúmero de asuntos que resolver como todo el tiempo y vamos evolucionando a resolver y resolver problemas y a soñar con el crecimiento, a soñar con el crecimiento, si es cierto que hoy estamos bien, hay que recordar que entre 20 años vamos a tener que estar mejor los que estén, porque es la lógica, entonces en ese momento dependíamos por ejemplo en el tema de café dependíamos solo de la federación, todo nuestro café iba a la federación, no se exportaba café al extranjero, no se vendía directo y recuerdo que en el 95, 96 renunciamos a la federación y nos quedamos sin quien nos vendiera el café y empezamos a luchar, las gerencias empezaron a luchar para tener exportaciones de café directas, eso lo tienen hoy logrado, es normal, eso lo vivimos hoy y nos damos cuenta que era bueno, también queríamos ser independientes en varias cosas, hay más cosas, crecimiento comercial, crecimiento como empresa, crecimiento como seres humanos a nivel de zona, mejores relaciones humanas, creo que algo de lo que esta cooperativa por dicha ha venido cada vez fortaleciendo me imagino, es que las empresas no somos nosotros las personas, ni es uno como director, ni son las cosas que ustedes ven aquí como infraestructura, las empresas son los seres humanos, el patrimonio y el capital más grande que tiene esta cooperativa y cualquier empresa en el mundo son sus trabajadores, ni siquiera soy yo como dueño, como asociado, no, yo soy dueño, yo soy asociado, yo soy el que tengo que verla como que es mi mayor patrimonio dentro de la empresa y le aseguro que yo no veo que mi mayor patrimonio sea el beneficio ni el supermercado ni el edificio ni la finca ni nada de lo que tenemos como algo económico, es el ejército de trabajadores que todos los días trabajan para lograr que la cooperativa se desarrolle y dé resultados positivos en el paso del tiempo mientras yo me duermo la siesta en la casa, porque yo lo que les doy es el café y además de eso les compro todas las cosas buscando el precio más bajo todavía, o sea, busco utilidades y utilidades y utilidades yo me sirvo de la empresa, pero yo no me sirvo del inmueble, ni me sirvo de la infraestructura, yo me sirvo de los trabajadores así que hoy, mañana y siempre y en cualquier lugar del mundo, las empresas se van a desarrollar y su gran capital y su gran patrimonio, los trabajadores si uno no está y no logra caminar con ellos, si uno no les vende la idea que la empresa para uno, lo más grande que tienen son los trabajadores, pues un día vamos a pensar solo en lo material y para pensar en lo material esto es muy fácil, ya yo me dedico a lo mío simplemente y lo mío y me cierro en un mundo solo para lo mío bueno, pero hay que respetar las decisiones de los líderes y hoy en día, ahora que yo estoy fuera, que no estoy en consejo yo me apego a las decisiones de los líderes y puedo decirles que me dan un buen trato un buen servicio, excelente servicio 25 años casi de estar dentro de la cooperativa, luego soy productor común y corriente, común y silvestre y el servicio es excelente conmigo da buenos servicios financieros da buenos servicios en agro y en productos de suministro da buenos servicios en gasolinera y repuestos da buenos servicios en los supermercados están deseando y que uno les pregunte algo para que quiera ver a ver qué es para ayudarle bueno, dígame, ¿qué me voy a quejar yo? ahora bien, las personas merecen aquello, nosotros cosechamos en la vida aquello que sembramos los seres humanos debemos entender que vamos a tener frente a nosotros aquello que nosotros justamente hemos sembrado buen trato, buen trato buen servicio, buen servicio conectividad, conectividad amabilidad, amabilidad y entonces uno no se puede quejar de que a alguien le salga con los tacos de frente cuando uno lo batió primero, ¿no? y ese no ha sido el espíritu de Tarazú, es un espíritu lindo que yo sepa con todos y sus cosas las decisiones de asamblea una que otra discusión, pero es un espíritu lindo deseo de crecer, deseo de avanzar además, este nunca he sido partidario de que lo que existe es para mí todo lo que existe es porque lo vamos a dejar yo nada más disfruto del café y la comida del día pero todo mi esfuerzo es para que se quede en las manos de otros yo típicamente, a mí típicamente entrevistarme es un problema porque yo a veces termino haciéndole las preguntas al que me entrevista y entonces se complican las cosas, ¿no? pero vea, nada más lindo que trabajar con gente nada más lindo que trabajar en equipo nada más lindo que prestar servicios nada más lindo que ver caras alegres de ver que las cosas van bien y le quiero agregar en esta pandemia he aprendido que sí estábamos bien que no habían tales problemas que ahora sí vemos problemas entonces quiere decir que es es como algo dentro que nos lleva a pensar que vivimos en un estado de emergencia y no deberíamos de vivir en un estado de emergencia en este momento lo estamos circunstancias diferentes pero mi trayectoria fue la trayectoria normal quiero aclararle que siempre pienso que por los 25 años no que cuando me dicen es que usted ha estado muchos años en la cooperativa no, no, por la cantidad de años no hay personas que pueden estar 40 años y solo tortas hacen y hay personas que están un año y un año resuelven los problemas de una empresa porque una mente especial en solución de problemas una mente especial en visión de futuro en un año les dice todo lo que hay que hacer y podría salir y irse y ser excelente a mí me tocó que seguramente he sido tan cabezón que tuve que llevarme a 25 para dar algo pero esas situaciones como las mías es que si uno dice si uno dice a lo mejor tendría que morirse de la risa de un montón de gente yo siempre vi a mi alrededor personas pensando muy equivocadamente de mi persona y siempre lo respeté nunca hubo conflicto por eso pero aquello aquello que pensaban que era no era mire mire a uno lo motiva lo motiva fuertemente conocer del paso de la vida conocer de que hay un final siempre dije las personas buenas sabemos si fueron buenas sabemos si son buenas hasta que estemos en el final porque porque alguien puede hasta digamos que tener una pareja y pelear por la pareja por lo buena que es la pareja y luego en 20 años cuando van a terminar por X razón se ven en un juzgado y ahora le dicen que eran malos y dice uno mire pero está rarísimo es el momento de ver los buenos momentos es al final yo por ejemplo le diría siempre soñé con estar afuera cuando siempre soñé con estar retirado de esto en este momento no siento nada estoy tranquilo porque yo tengo todo lo que necesito de la empresa la empresa me lo da y siempre creí que le dábamos cuando yo estaba creí que le dábamos lo que podíamos lo que pasa es que uno lo da en una forma a veces un poco fuera del control yo entiendo lo que son controles pero pedirme a mi control es bastante difícil yo no era una persona como muy nada a ser controlado era más dado a ser loqueras lo reconozco como director de esos locos que de la noche a la mañana está pensando tonteras para otros pero que para mí eran muy cuerdas bueno pero me motivaba fuertemente ver ver que lográbamos poco a poco separarnos de de tener que dar nuestro café forzadamente a personas y no poderlo gobernar no poderlo manejar me motivaba fuertemente el que pudiéramos tener capacidad de crecimiento economía solvente me motivaba a ver que habían contrataciones como la de don Carlos Vargas hoy que está con nosotros hace tiempo que nos hacían muy grande el área financiera nos extendió el área financiera entonces nosotros iniciamos con en el en el año 97 90 no había quien nos prestara dinero ni siquiera el banco que le debíamos el nacional y todos los demás bancos nos habían dicho VIXA Costa Rica disculpen ellos pero nos habían dicho no ya no se puede o sea tenemos una muy mala reputación en el área financiera parecía que no teníamos capacidad de conocimientos para administrar bueno había que mejorar eso para el año 2015 2016 la llegada de don Carlos Vargas ayudó un montón la llegada de don Carlos Rivera pero ya teníamos una gama de empresas financieras que entre bancos y cooperativas eran 6-7 para financiar las diferentes actividades de la cooperativa así que no había mucho problema en eso solamente manejo quiere decir que se logró en el área miren en el área humana recursos humanos los seres humanos evolucionamos todos evolucionamos aunque digan que mis abuelos sí que eran buenos y sí que eran santos y lo que quieran yo les puedo decir que mis abuelos lo que tenían eran fuertes carácter fuerte pero ellos no tenían un avance en el área humana hace 50 años a los peones de campo se maltrataban se les ponía un peón muy fuerte para que ellos cansados dieran la talla hasta los más débiles eso son muy malas relaciones humanas eso es forzar al trabajo bueno se avanzó se avanzó se avanzó y llegamos al extremo de tener muy buenas relaciones humanas internas y una cooperativa estructurada en gerencias en departamentos es que a veces le pedimos mucho como dicen a la criatura porque primero hay que crecer para un japonés una empresa se lleva 20 años conformándola y luego de ahí empieza el crecimiento hasta llegar a los 50 lo que quiere decir que nosotros estamos justo en el pico de crecimiento pero no podremos saber si lo que hacemos hoy es bueno si no vemos el efecto a futuro a 10 años que va a suceder a 10 años si lo que hacemos hoy desaparece a 10 años pues la policiamos mucho pero no dejamos base para continuarnos entonces fracasamos y no, no no hay en mí un pues no hay en mí algo fuera de lo normal que dé el impulso me gustaba mire a mí me gustaba viajar a San José ir a reuniones llevarme ratos escuchando a los que saben hablar de economía hablar de salud hablar de educación hablar de seguridad hablar de beneficiado hablar de comercio me encantaba ver eso me encantaba ir a charlas para escuchar a los que saben escuchando a los que saben aprendí algo ¿no? eso es lo que lleva a eso y y una de las cosas que tal vez sí sí tengo que agradecerle a los asociados que sí ahí sí reconozco yo como como ser humano llevo mi orgullo oculto créame que a mí si me hubiera tocado una sola votación en todas mis votaciones que estuve una sola votación yo me hubiera visto pasando raspado para ser nombrado o me hubiera visto maltratado hubiera sentido el peso de una asamblea que no quiere que yo esté pero que yo insisto en estar créame que me hubiera ido hace muchísimos años antes pero siempre logré que la gente de alguna manera aún teniendo mis cabezonadas me eligiera con holgura con tranquilidad y eso me hacía feliz entonces sentía no pues todavía me ocupan entonces es bonito pero llega un momento que enfermedades y también la vida ¿no? te quiero apañar una cola de vida tranquila la verdad es esa un ratito de vida en la tierra viendo el como dice viendo las cosas caminar desde el otro lado de la barrera ¿no? ya sin compromiso hoy en día no tengo que pensar en cómo liquidan en cuáles son los precios del abono en cómo van a manejar la pandemia en qué están haciendo para la recolección futura de este año que es complicadísimo estar ahí de líder en una empresa con un problemón como el que hay eso es duro hay que entenderlos hay que ayudarles bueno por dicha uno está viendo lo de la barrera diciendo que les vaya bien que puedan salir adelante y siempre deseándoles lo mejor siempre deseando el crecimiento y siempre deseándoles que les vaya bien que reciban aplausos en las asambleas que todo vaya bien pero en realidad no hay esas cosas leves me motivaron en la parte económica no no es lo económico voy a asegurarlo que para mí un director si se descuida termina pobrecílico no he visto un negocio más malo económicamente que ser director de una empresa fíjese que en la calle y se los digo chistosamente y lo pueden siquiera lo publican le dicen a uno usted sí que era buen trabajador y algunos hasta le dicen seguro se pensionó es una cosa graciosísima ver a una persona tan humilde no entienden cómo se maneja legalmente el tema de dirigir y no no es más de un fanatismo que un tema económico si es cierto de que cuando yo llegué acá los directores que habían los señores que habían esos señores eran increíbles cinco mil colones por cada una de las reuniones yo creo que esos señores a veces perdían legítimamente perdían para poder llevar la cooperativa luego tratamos porque hay una hay una base hay una base que en las empresas determina las dietas que todavía son más buenas todavía a mayor rendimiento a mejores resultados a mayor crecimiento de empresa es justo que a los directores se les recompense se les recompense con mejorar la dieta porque quiere decir que si tenemos desarrollo que si tenemos crecimiento es que las personas que están en la mesa tomando las decisiones y los acuerdos están desarrollando la empresa por lo tanto deben estar mejor esas personas si no se les da una dieta que les ayude van a salir pobrecitos para la casa no van a tener la dicha de disfrutar nada porque van a salir viejitos y pobres eso no es justo deben ser remunerados pero si hay que tener esa capacidad de que hay que dar buenos resultados que hay que dar crecimiento cuando yo llegué habían 60 empleados en Tarasum y entre todo ese grupo y equipo de trabajo en el año 2016 habían como 360 los empleados no deben de ser egoístas con sus compañeros deben crecer luchar por crecer para fomentar el empleo porque si no fomentan el empleo estamos quedándonos con una empresa con un fin en sí mismo de que vale que una empresa sea muy buena pero nunca pasa de sus 100 trabajadores toda la vida una empresa entera para 100 ¿cuál es el éxito de la sociedad? nada ahora bien en algunas cosas hemos crecido de una forma acelerada que yo la entiendo en los últimos años y que más bien la considero que crecimiento en café más exagerado que carga más pesada que difícil es poder me los imagino solamente el hecho de pensar en el mercadeo de ese café en el tratamiento de ese café para que no se dañe en la exportación en los cuidados que hay que llevar eso es cansado para beneficio y cansado para los directores y cansado para las gerencias y cualquier trabajador involucrado siente el peso de una empresa que recibe una cantidad de café muy muy grande y no tardaba a estar en las 500 mil panegas pareciera como que si a mí me hubieran preguntado hace 10 años que iban a llegar a 300 les digo va a llevar rato ahora más bien creo que van a llegar rápidamente a 500 mil así que en términos generales es eso una cosa así que no se dañe Gracias.